Y dentro de las instrucciones que dio el propio comandante presidente el día 10 de diciembre que nos sorprendieron a todos pero que asumimos plenamente hay una fundamental que tiene que ver con los procesos constitucionales que se dan en nuestra patria él lo mencionó con toda claridad que teníamos que hacer frente a una circunstancia sobrevenida como dijo el comandante de la propia constitución en el caso de que no pudiera continuar físicamente porque va a continuar y continúa en cada uno de nosotros en todos los hombres y mujeres de buena voluntad, de buen corazón, de Zulia y de Venezuela dentro de esas instrucciones una primera continuar la revolución continuar el proceso de transformaciones, de cambio, de construcción que le llevaron toda su vida para impulsar una segunda es el mandato inmediato que se está ejecutando para que el entonces vicepresidente ejecutivo Nicolás Maduro Moros y ahora presidente encargado asumiera como de hecho está asumiendo la conducción, el liderazgo, el impulso del proceso revolucionario que el presidente alumbró y que se está construyendo en la patria una tercera, reelegir, como de hecho estamos seguros vamos a elegir, perdón, a Nicolás Maduro Moros como presidente constitucional de la República de Venezuela por eso este comando bolivariano Hugo Rafael Chávez Tría que va a dar una historia más a la revolución